Este domingo 27 de noviembre se realizará una cicletada que iniciará a las 8.30 de la mañana desde el Mall Plaza Maule, finalizando en la Alameda con Calle 1 Poniente. La actividad está diseñada para toda la familia y se contará con importantes premios a la participación y a la difusión, entre ellas cuatro bicicletas. Las inscripciones parten desde las 8.30 en el Mall Plaza Maule y el inicio de la corrida va a ser a las 10 de la mañana. Así que por lo tanto tenemos una hora y media más o menos para poder inscribirnos. De todas maneras en las redes sociales hay un código QR donde se puede inscribir. Es importante estar inscrito ya que con ese código nosotros podemos después generar un sorteo donde se van a poder ganar muchos premios. Dentro de eso obviamente están unas bicicletas fenomenales que después van a poder tener. Será una cicletada recreativa familiar de 12 kilómetros que se realizará con ocasión del cierre de Alameda para Todos 2022. Asimismo, para la actividad habrá algunos cortes de tránsito y seguridad policial para las personas que participen. Es importante hacer el llamado a la comunidad, la comunicación mediante redes sociales para que aquellas personas que no tan solo forman parte de esta actividad recreativa tengan conocimiento de aquellos desvíos, de aquellos cortes que van a ver y que se va a desarrollar esta actividad. Para que en esos sectores se puedan desplazar de forma segura y atenta a las condiciones del tránsito como la norma lo permite. Invitar a todas las familias que nos acompañen, que se inscriban. Nosotros también tenemos nuestras redes sociales, la publicidad donde ustedes pueden escanear el código y también inscribirse obviamente con su familia, sus hijos, todos que puedan participar. Invitar a las familias a que asistan a esta actividad. Va a ser un espacio seguro y al mismo tiempo tal vez algunas advertencias de que vengan con sus cascos, con elementos de seguridad, hidratados también y con protección solar, porque para asegurar que esta actividad sea exitosa. Un entretenido panorama que fomenta la actividad física al aire libre y por supuesto, la vida sana. Un entretenido panorama que fomenta la actividad física al aire libre y por supuesto,